No te dolería mi vida No te dolería mi salvarte que eres sin aliento A mí no me enamoramos sin querer queriendo Seguro que no sé qué me pasó Que ella al final nos vamos A veces que no hay dos, no hay dos A mí no hay dos, a mí no hay dos Seguro que ella la vida es de un rato Y ahora que todo es de un rato Que todo el tiempo estuvo Sienta tus cosas que fueron sus hijos Y que sea como tú Podería que busquen la roda A mi no hay dos, a mí no hay dos No te dolería mi salvarte que eres sin aliento Y que sea como tú Podería que busquen la roda Como tu beso, a mi no hay dos Seguro que no hay dos A mí no hay dos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Eh, 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 eh ¿Qué te parece como tú pulelo como tu maestros barato de tierra? ¿Qué te parece como tú? ¿Qué te parece como tú pulelo como tu maestros canes? ¿Qué te parece como tu maestros canes un duro en todas las varias frías que llaman? ¡Gracias!